Carla Cosío es una actriz mexicana de origen cubano nacida en La Habana el 22 de junio de 1985. En España la hemos conocido gracias a la emisión de Reverde y en este vídeo, amigos, vamos a repasar toda su trayectoria en este texto que estáis viendo en la pantalla. Quiero recordar que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en español. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Carla, en qué telenovelas la habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queráis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.